hola a todos que tal bienvenidos a este el primer episodio de la que va a intentar repito intentar ser una serie de minecraft en modo hardcore porque digo intentar porque una serie por definición tiene que tener más de un capítulo y no sé cuánto voy a durar en modo hardcore porque como hacker hacker porque como sabréis cuando te matan hasta luego lugar y se acabó así que vamos a empezar creamos un nuevo mundo se va a llamar hardcore modo su barba no hardcore modo hardcore nada vamos a darle voy a entrar aquí estamos bueno lo primero vital fundamental obvio y directo y claro madera así de simple maderita 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 Bueno, antes de seguir con la madera y eso, ya que tengo aquí unas preciosas ovejas, vamos a matarlas. Matar para pillar la lana. La vejeche. Muere. Para cagoña. Carajo. Uf. Ahí está la oveja heavy. Esta es la que me gusta a mí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ya está, ya tengo las tres. Sí, con tres ya me vale. Mojo también las semillitas. Vamos a aprovechar que hemos salido de un sitio más o menos bueno, con bastante hierba. Con cerdos también. Esto que voy a matar. O sea, comida, lo principal. Primera, o sea, vamos a sobrevivir ahora mismo a la primera noche, ¿no? Fundamental. Tener comida. Tener madera. Lo típico, vamos. Ya habréis visto mil millones de vídeos explicando qué hay que hacer a la primera noche. Yo paso de explicar a nada. Muérete ya, carajo. Bueno, vamos a seguir buscando madera. No sé si acerme la casa aquí. Un sitio un poquito feo, ¿no? Otro centro. Vamos a buscar otro sitio. Más guapetón. Más guapetón. Más guapa, guapa. De caicay. Como dice mi colega Haibo Able. De caicay. Vamos a ver. Pues aquí me voy a salir a la casa. ¡Uh! ¡Cuántos cerdos! ¡Cuántos cerdos! Y aquí me voy a empezar a ir a la casa y a tope. Como quien no quieras. Vamos a despegar un poquito el terreno. Vamos a despegar un poquito esto. Y vamos a irnos a un banquito de trabajo. Vamos a empezar ya ahí con el otro. Que de buena. Ahí de caicay. ¡Ey! No. Tengo una mina aquí. Y a carbón ya. ¡Buf! Sitio guapo he encontrado ya. Vamos a ver. Banquito de trabajo ahí. Bueno. Y lo colocamos por aquí Ahí está Vamos a ver Los palitos buenos de que hay Pues oye, bastante bien, ¿no? Empezamos con madera, carne Para una cama ya tengo Sí, me acuerdo cómo era, claro Creo que era así Ahí está Ya tenemos camita, tenemos comida Vamos a hacer una herramienta guapa Un par de pico Un par de asya Asya Y un par de palas Un par de palas De palas Esta porquería la ponemos por aquí Y A morir a por el carbón que he visto antes Por ahí Que me está llamando tela Hostia, no, espérate, espérate Voy a hacer una espada Para matar a los cerdos ahí Más rápido Porque si no Estoy tres años pegándolo Y nos pega Nos pega nada Eh Tengas pa' de ese Vámonos Pollito Al carajo El pollito Bueno Voy a hacer una cosa Voy a coger Siempre recomiendo Que tengáis Uy, mira Ahí estoy viendo yo una araña Guapa Bueno, luego vamos pa' allá Siempre recomiendo Que tengáis En el inventario Tierra Un poco de tierra ¿Por qué? Porque viene muy bien Cuando te caes a lo mejor A un sitio alto Y no puedes salir O O tienes que tapar algo Así en plan rápido Pues siempre es bueno Con un poquito de tierra Vamos Que lo normal Es que tenga tierra No hace falta Que te ponga a buscarla Pero bueno Pues vamos Pa' abajo Ay Ya me he hecho daño Carbón bueno Ahí está Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Bueno decir que no ¿Qué coño suena? Decir que no No tengo ningún mod puesto Porque a mí no me va La verdad A mí me gusta jugar Estilo classic Por no tener No tengo ni el Too many items No tengo nada Vamos El juego Y ya está Ni textura Ni nada Clásico Totalmente clásico Clásico Joder de carbón Tío Que bueno Empezamos bien El episodio Empezamos bien La serie Mejor dicho Bueno, no sé Vamos a coger un poquito De piedra también Bueno, ya tenemos la mina Ya tenemos sitio Para la casa Tenemos carne Tenemos cama Empieza bien la cosa La verdad Está bien la cosa Uh, que miedicien Un poco de mal rollicien Paso En modo hardcore Bueno, a ver Repito Ya lo he dicho antes Pero bueno Estamos jugando en modo hardcore ¿Eso qué significa? Para empezar Que es metal De el tirón Para empezar Que si me matan Arcarado Así de simple Y no me diga Que está oscureciendo Ya Eh Bueno, mañana Cojo eso Bueno, mañana Tú me entiendes Ah, porque Uh, está oscureciendo Tela Uff Me cago en la puta Vámonos de aquí Ya Pues Pues Eh, que estaba diciendo En modo hardcore O sea, cuando me maten Se acabó O sea La cosa de la serie Es a ver cuánto aguanto ¿No? Y ¿Qué pasa en modo hardcore también? Pues que Que los monstruos Meten Meten tela Uff Me voy a hacer una casa De tierra Con vuestro permiso Porque Porque Está ya la noche ahí Y me van a dar por el Ojetel 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 Puto pollo Carajo Coño Uff Joder Bueno Uff Me cago meten madera ¿No? Que feo Por Dios Es que se me ha hecho el tiempo Encima, tío Empezado a grabar Me entusiasmado Y se me ha hecho la noche Mañana ya Hago una casa En condiciones Vamos a hacer antorchita ya Que podemos Uff Que gustazo, tío Antorchita a tope Joder Estoy acostumbrado a tener Inventario en la I Y me lío tela Vamos a ver Plus Y Ponemos aquí la camita Y hasta mañana Vamos a ver Que no pega encontrarse Algún bichejo Por aquí fuera Nada Nada Uff Que bien Pues nada Creo que lo voy a cortar aquí Por ahora Si lo voy a cortar aquí Pues nada Se ha sido el primer episodio Como todo primer episodio Un coñazo De lo bueno Pero vamos Ya mañana Vamos mañana En el próximo episodio Me hago la casa guapa O por lo menos Decente Porque esto es Esta es una puta mierda Con vuestro permiso Lo digo Es una puta mierda Pero bueno Ha sido en plan Paso breve y así rápido Y ya por mañana Hago Y darle con mañana Ya el próximo episodio Hago Hago la casa guapa Pues Por nada Nos vemos Hasta luego Hago la casa guapa Pues nada